muy buenos días mirad hoy os traigo una receta económica barata rápida se hacen un plis plas es un momento esto y muy buena y muy buena en fin os dejo con los ingredientes espero que os guste hasta ahora bueno los ingredientes los tengo aquí preparados un bote de alubia pinta lo veis si tiene unos 30 gramos 400 gramos escurrido de cebolla en juliana hay 320 gramos mirad de pimiento rojo hay 175 gramos y 5 ajos laminados papada en filete hay 300 gramos vale mirad de vino blanco hay 50 mililitros pondremos sal aceite de oliva un poco de romero y pimienta con esos poquitos ingredientes a la comida venga enciendó la sartén y ahora bueno el aceite ya debe estar caliente vamos a hacer la papada vamos a hacer la papada ya lo sabéis y romero dejaremos que se dore, que se haga bueno ya la he girado y ya está dorada por el otro lado y la voy a retirar ya vale venga aquí y aquí bueno, en el mismo aceite vamos a poner la febolla la dejaremos unos 4 o 5 minutos ponemos sal un poco de pimienta un romero un poquito un poquito mirad el fondo del tapón así muy bien ahora dejaremos que se haga, vale venga así han pasado los 5 minutos vamos a poner el pimiento y los ajos vale y dejaremos que se hagan unos 4 o 5 minutos unos 4 o 5 minutos venga así bien bueno ahora le toca el turno al vino así venga así que evapore el alcohol minuto, minuto y medio y continuamos le añadiremos la papada, mirad la he cortado en trozos yo en trozos grandes venga venga vamos a poner la papada y las alubias así muy bien como veremos como veremos dejaremos que se integren todos los sabores 3 minutos 4 como mucho y ya lo emplatamos lo pondremos en la bandeja de presentación es una receta rapidísima si tenéis prisa es idónea para esos días o que tenéis mucha hambre y queréis comer rápido venga nada, esperad 3 o 4 minutos bueno ya lo tengo emplatado le he tostado unas cebanaditas de pan y las he puesto ahí lo he probado está está muy bueno muy bueno en fin si os ha gustado lo de siempre dadme un like suscribiros y activa la campanita vale muy buen provecho y un besito muy grande hasta luego adiós 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 adiós